Es una historia de mucho valor y este es un tema que tenemos que discutir abiertamente en la comunidad latina. Hoy está con nosotros la congresista republicana de la Florida, Iliana Rosletinen, y su hijo Rodrigo. Pero Rodrigo nació como niña. De hecho, su nombre era Amanda. Hoy tanto Rodrigo como la congresista nos dicen por qué están participando en una campaña llamada SAVE para explicar los retos que viven las personas transgénero. Ellos nos acompañan en el Día Satélite desde Washington. Congresista Rosletinen, Rodrigo, gracias por estar los dos aquí con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias. Congresista, déjeme comenzar con usted. ¿Por qué es importante que en la comunidad latina hablemos de las personas transgénero? Bueno, es muy importante porque personas transgénero existen en cada comunidad. Somos parte de la comunidad hispana, somos parte de los Estados Unidos y también en Latinoamérica. Y nosotros somos personas normales y comunes. Somos sus vecinos, sus colegas. Y cada persona transgénero es parte de una familia también. Pues es muy importante que estar aquí hoy con este mensaje de aceptación. Aceptación que familia es familia para la comunidad latina. Congresista, ¿por qué ha decidido usted tomar este tema como algo no solo político, sino tan personal? Bueno, Jorge, yo creo que es importante ser un ejemplo para otras familias. Porque, como dijo Rodrigo, nosotros conocemos a otras personas que en nuestras familias, que pueden ser lesbianas, gay, transgénero, y tienen miedo. Y por eso estamos tan contentos con esta campaña de SAVE, una organización para fomentar aceptación en nuestra comunidad en inglés y en español. Para decirle a los jóvenes y a los padres que todo va a estar bien, que no deben tener pánico, que conversar y aprender de otras vidas. Uno puede tener una sociedad mejor. Quisiera que ustedes dos como familia nos expliquen cómo fue todo el proceso. El primero de abril de 1986 nació Amanda. ¿En qué momento Amanda se convirtió en Rodrigo? Bueno, para mí era un proceso en que, originalmente, yo no sabía qué estaba pasando. Yo sufrí de depresión y yo tuve emociones que eran muy difíciles. Y yo no tenía palabras para explicar o comunicar con mi familia qué estaba pasando. Pero, por fin, cuando entendí más sobre las personas transgénero, fue un gran momento para mí positivo. Porque, aunque tuve mucho temor, mucho miedo de decir esto a mi familia, también, por otro lado, yo por fin tenía palabras. Y era una emoción muy positiva. Y por la primera vez, yo pude tener felicidad y relaciones auténticas con mi familia. Por la primera vez. Y yo he sido muy afortunado que mi familia me aceptaron. Pero, desafortunadamente, eso no es común. Los estudios indican que casi 60% de personas como mí, personas transgénero, son rechazados de sus familias. Congresista, quisiera preguntarle para usted cómo fue el proceso. Rodrigo le dejó una carta a usted y a su esposa en la casa. Y después, Rodrigo se va. ¿Qué pasó? ¿Qué decía esa carta? ¿Y cómo reaccionan ustedes después de leer esa carta? Así mismo, Jorge. Porque tenía miedo que lo íbamos a rechazar. Nos escribió esta carta explicando su situación y su decisión de vivir auténticamente como un hombre. y dejó la carta en nuestra cama, empacó su maleta porque pensó que no lo íbamos a aceptar más en nuestra casa. Así que ese es el miedo de la comunidad transgénero, lesbiana o gay. Hay mucho miedo. Pero, claro, para nosotros fue un shock. No esperábamos eso, pero llamamos a Rigo para decirle, no, esta es tu casa, nosotros somos tus padres, y ese es un amor sin condiciones y nunca va a tener límites. Estamos orgullosos, Jorge, de todos nuestros hijos. Tenemos cuatro hijos y son todos perfectos en nuestros ojos. Así que Rigo está contento, está trabajando, y eso es lo que los padres quieren para sus hijos. Felicidad, aceptación y estar en una situación sin miedo. Quisiera preguntarles a los dos lo que piensan sobre el debate que hay actualmente en los Estados Unidos, en el que por lo menos dos estados no le permiten a las personas transgénero ir al baño con el sexo con el que ellos se identifican. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, ese tipo de legislación, el problema es que fomenta un clima de hostilidad contra las personas transgénero. Ese tipo de hablar en manera que trata a personas transgénero como si fuéramos sospechosos. Pero en realidad somos parte de familias. Somos personas normales que queremos nada más que amanecer por la mañana, ir al trabajo, tomar tiempo con nuestras familias. Somos parte de esta comunidad, pero esto cuando hablamos como una sociedad en esta manera, sobre personas como yo, entonces nosotros tenemos más miedo, y nuestras familias tienen miedo que vamos a sufrir abuso. Y nadie quiere tener nervios de esa manera sobre sí mismo o de su familia. Lo que queremos es una campaña de aceptación y yo creo que educar a nuestras comunidades de que muchas veces lo que ellos, si personas son transgénero, si son gay o no, los valores de familia no cambian. Y por eso estamos tan orgullosos de participar en esta campaña de SAVE, que es decir, familia es importante, amor es todo. Los padres no tengan miedo, hablen con sus hijos, los niños quieren que los acepten como son y que puedan vivir unas vidas auténticas, sin riesgo, sin temor, sin violencia, con aceptación de los padres. Porque la alternativa, Jorge, es de estar solos, aislados, distanciados de sus familias, en drogas, en pandillas. La alternativa es terrible. Acepten a sus hijos sin condiciones. Familia es todo, tienen toda la razón. Gracias por estar con nosotros, los agradezco. Gracias por su valor y gracias por el ejemplo que nos están dando. Gracias. Aquí estuvieron nosotros, Rodrigo, y la congresista Eliana Roslettene. Muy bien, al volver, está con nosotros uno de los escritores más influyentes y controversiales de la lengua española, Jaime Belli. Hablamos de él, sobre su último libro, de política, y de por qué no puede escribir en Perú. Volvemos. El horizonte es para ti, cada camino que seguir, llevará a un pronto. ¡Papá! Te extrañé. ¿Traes mis nuevas? Tú no trabajas solo para ti. Fuiste a Montana. Sí, sí, como yo. Trabajando juntos, te podemos ayudar a ahorrar para su carrera como geóloga. Moosford, juntos llegaremos lejos. Después de una travesía épica, ¡A fiel! Cuatro talentosas bellezas en la última batalla. Enfrentaron el peligro, desafiaron sus miedos. Y Barba Guthrie.